Hemos iniciado las misas de Aguinaldo en compañía de la Gobernación del Estado Amazonas junto con todas las instancias que hacen vida en ella. Por eso hoy hemos iniciado este hermoso recorrido de preparación como novena de la Navidad en preparación a la llegada del Niño Dios a través de esta hermosa celebración que es el tiempo de la Navidad que nos invita a la reflexión, al compartir y al vivir profundamente nuestra fe. En estas Navidades para festejar la llegada del Niño Dios y también para elevar también las mejores plegarias para construir un nuevo futuro, una nueva Amazonas, aquí estamos como una gran familia a tempranas horas de la mañana en esta ruta que arranca a partir del día de hoy. Primero, misas de Aguinaldo le corresponde a la Gobernación y a todo lo que tiene que ver las oficinas de la Gobernación. Bueno, vigente del puerto Ayacucho, este mes de diciembre sirve para reflexionar, para compartir, para estar en reunión de familia. Gracias primeramente a Dios que se ha dado esto, este compartir de este día que les toca a la Gobernación. Bueno, y feliz Navidad para todos.